Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros una noticia acerca de Shiba Inu, en donde ya sabéis que cada vez son más comunes las estafas y los intentos de intentar quitarnos todo nuestro dinero. Es por ello que cada cierto tiempo la compañía de Shiba Inu o sus socios nos intentan advertir de todo lo que está llegando a ocurrir. Y en este caso, todas las estafas y problemas que están saliendo son a raíz de su nuevo lanzamiento del token de TREAT. Como ya sabréis, si habéis estado atentos al canal y a las noticias de Shiba Inu, hace cuestión de unos días, Shitos y Kusama confirmó el hecho de que habían conseguido una recaudación de 12 millones de dólares para poder llevar a cabo el token de TREAT y sobre todo también todo el proyecto de la Layer 3, que iban a utilizar todo ese dinero para financiar estos dos proyectos. Pues desde entonces y desde que se dio a conocer el nombre de la criptomoneda que se llama TREAT, hemos estado viendo como diferentes personas han ido creando tokens falsos, han ido creando páginas webs falsas y haciendo bastante daño a la cripto comunidad. En este caso, fijaros, dado que los estafadores difunden información engañosa sobre TREAT, el equipo de ecosistema de Shiba Inu ha pedido precaución y enfatizó que el token aún no se ha lanzado. Y es que si directamente buscáis dentro de Pucoin, buscáis dentro de algunas plataformas de este estilo, vais a encontrar que hay muchísimos tokens ya a día de hoy que se llaman TREAT Shiba, TREAT Shiba Inu, TREAT Solamente y demás. Y estos son solamente imitaciones, tokens que sacan durante X tiempo y luego lo que hacen es un Rook Pool, engañan a la comunidad para que inviertan aquí dentro y se van. Y sobre todo ahora habiendo enseñado que parte de los inversores de alto riesgo y demás han acabado invirtiendo dentro de esta criptomoneda, pues te empiezan a decir con diferentes cuentas falsas. Tenemos este token, lo han invertido solo X personas, podéis invertir los primeros, imagínate lo que va a pasar con Shiba Inu y las personas acaban invirtiendo X cantidad de dinero. Luego por otro lado lo van drenando, van sacando todo ese dinero y acaban engañando a todo el mundo. Y si no, pues crean una página falsa del proyecto, la hacen viral, dicen que te tienes que conectar para recibir un airdrop del propio token y te la acaban liando. Así que vamos a ir al tanto a ver qué es lo que nos han estado comentando en este artículo y qué es lo que ha llegado a ocurrir. Lo primero que os quiero recomendar a todos es que sigáis la cuenta de Shiba Army Scams Alert, porque la verdad que con 1.400.000 holders que somos dentro de Shiba Inu, a día de hoy la cuenta solo tiene 5.300 seguidores y es una cuenta, una plataforma, la cual nos está avisando de todas las estafas, de todos los problemas y demás que tenemos dentro de la criptomoneda. Cuando suplantan identidad, cuando sale alguna cuenta que no es legal, cuando pasa cualquier historia, lo vamos a poder ver aquí. Y creo en cierta manera que es bastante interesante poder llegar a estar al tanto de cuando te dicen que un mensaje de Telegram es falso, que un socio ha dicho que se ha asociado con Shiba Inu y no es verdad. Cuando por ejemplo crearon la página diciendo que iban a hacer un airdrop, que iban a regalar 400.000 dólares y muchas más historias. Esto lógicamente es falso y al menos tenemos a una página de la propia criptocomunidad que está intentando ayudarnos con todo ello y que no caigan más personas en esta estafa. Así que estaros al tanto de esta plataforma y evitaréis muchas estafas y muchos timos que hay a día de hoy. Antes de continuar con la noticia, quiero recordaros que aquí en el canal de Z Trading, todos y cada uno de los días, vamos a subir alrededor de 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos criptográficos, en donde hablaremos de Shiba Inu, de Cardano, de XRP, de Luna y de una infinidad de proyectos criptográficos más. Y es que me gusta traeros la última hora de absolutamente todo para que estéis al tanto de todo lo que llega a ocurrir. Y luego si queréis entrar más en materia con algún tipo de noticia o alguna cosa por el estilo, dentro del canal de Cripto Millonario estoy subiendo un vídeo cada uno de los días en donde directamente estamos hablando, pues como vemos, acerca de Shiba Inu, de XRP, de noticias de que ha llegado a pasar con el CEO de Binance, en fin, noticias que tenemos involucradas a todas las criptomonedas. En fin, vamos al lío. Como vemos, nos comentan lo siguiente con esta noticia. Dada las recientes actualizaciones sobre el próximo lanzamiento del cuarto token del ecostema de Shiba Inu, de TRIED, los estafadores han estado difundiendo información falsa sobre el propio activo. La semana pasada, el desarrollador principal de Shiba Inu, Shitosi, reveló que el equipo recaudó 12 millones de dólares vendiendo una cantidad no revelada de tokens TRIED a capitalistas de riesgo. Como os informa anteriormente, el equipo del ecostema de Shiba Inu tiene como objetivo utilizar los fondos para desarrollar una cadena de bloques de privacidad de la Layer 3 dentro de Shibarium. Cuando Shiba Inu anunció que había recaudado 12 millones de dólares mediante la venta de TRIED, los estafadores entraron en juego, alegando que el equipo había lanzado el token al público. Desde el anuncio, estos malos actores han estado difundiendo enlaces maliciosos y pasos sobre cómo los inversores pueden comprar el token TRIED engañoso. Y es que la forma de engañar es decirte directamente, hey, hemos lanzado este token, lo que es la propia compañía de Shiba Inu, lo hemos encontrado, solamente están las inversiones de estas grandes firmas de capital de riesgo. Ahí invierte tú antes de que se haga público, desde que venga la gente y tal, y empiezan a engañar a todo el mundo. Como vemos, nos dicen en una publicación reciente, la página que os he dicho anteriormente, Shibarmy Scamped Alert, llamó la atención del público sobre las afirmaciones maliciosas que circulan dentro de la comunidad de Shiba. Contrariamente a esas afirmaciones, la cuenta de alerta de estafa impulsada por la comunidad informa a los proponentes que el equipo del ecostema no había llegado a lanzar ningún tipo de token de TRIED para que estuviésemos al tanto de todo ello. Además, el canal impulsado por la comunidad aconsejó a los inversores de Shiba Inu que no participarán en ninguna transacción relacionada con TRIED hasta que las fuentes legítimas hayan confirmado su lanzamiento, ya sean las cuentas oficiales o incluso la revista de SHIB de Magansim, en donde directamente vamos a poder ver información que es completamente veraz y que está publicada por estas mismas personas, por los mismos administradores y demás de la criptomoneda. Además, impulsó a los entusiastas de Shiba Inu a priorizar su seguridad financiera y a los inversores de otros tokens difundiendo las últimas novedades sobre esta criptomoneda. Algunos de estos estafadores, como vemos, afirmaron que el equipo había llegado a lanzar el token de TRIED junto con la moneda estable de SHI de Shiba Inu. Sin embargo, el equipo del ecostema de Shiba Inu ha desacreditado constantemente este tipo de afirmaciones. Y el año pasado, el desarrollador principal de Shiba refutó en un tuit que afirmaba que TRIED y SHI se lanzarían pronto y es responsable del anuncio engañoso compartido por una dirección de contrato maliciosa para ambos tokens, en donde directamente era un montaje el cual no era veraz y que, lógicamente, empezó a engañar a muchísimas personas. En ese momento, Shibar Mi Scams Alert advirtió a los inversores que realizaran la debida diligencia antes de tomar cualquier tipo de decisión de inversión dentro de estos dos tokens. Y es que, en parte, es entendible. Tenemos una criptomoneda de Shiba Inu en donde llegó a subir en más de un 40 millones por ciento. Es lógico que ahora, al ver que van a sacar una stablecoin, que esto, al fin y al cabo, te da igual porque va a seguir valiendo lo mismo, pero luego el token de TRIED, todo el mundo quiere acabar invirtiendo en este token porque ya conocemos a Shiba Inu y queremos ser de los primeros inversores dentro de esta criptomoneda para ver si tenemos la probabilidad y la posibilidad de acabar consiguiendo un rendimiento tan elevado que, lógicamente, en los primeros días va a acabar pumpeando. Mientras tanto, como vemos, una vez que se lance oficialmente, se espera que TRIED desempeñe un papel importante dentro del propio ecosistema de Shiba Inu. Por ejemplo, serviría como token de gobernanza y utilidad para la próxima cadena de bloques de la Layer 3, incluso también para ShibaSwap 2.0. Es aquí donde, lógicamente, todo el mundo quiere adquirir este token de los primeros porque vamos a tener utilidad y, por otro lado, vamos a tener un precio muy económico para donde puede acabar llegando. Y es ahí donde empiezan los maliciosos, los actores maliciosos, no estos hackers y demás, a decirte ¡Ey, fíjate! Hemos lanzado este token, invierte, vas a acabar ganando mucho dinero, hazme caso porque lo tenemos aquí, no lo hemos lanzado, lo he descubierto yo por X razón, por tal... Y al final, lógicamente, son muchos problemas, así que tenemos que tener en cuenta que aún no ha sido lanzado nada de esto. Los entusiastas de Shiba Inu, como vemos, también pueden ganar TRIED depositando sus tokens de Shiba Inu en fondos de liquidez designados. Al cierre de esta edición, no había una fecha de lanzamiento oficial para el token, sin embargo, en una publicación reciente en Twitter, Lucy, líder de marketing de Shiba Inu, declaró que TRIED se lanzará a finales de 2024 o incluso en 2025. Así que desde aquí nos tocará estar al tanto y ver exactamente todo lo que llega a ocurrir. Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y estaros atentos para no entrar en ninguna de estas estafas. Un saludo y nos vemos con próximo contenido.